La adjudicación del proceso de seguros más importante del país, con bienes y operaciones que superan los 5 mil millones de dólares y la infraestructura petrolera que sostiene las finanzas públicas, fue entregada en tres días de proceso en 2020, dos de los cuales fueron feriado. Ocurrió en diciembre de ese año. El caso cuenta Iván Valverde, actual procurador judicial de la empresa, está en investigación. Lo que nosotros hemos hecho es todo lo que nos ha requerido la Fiscalía General del Estado, la documentación se la ha presentado en ese momento. En un primer intento, en septiembre del 2020, Petro Ecuador recibió tres ofertas. De Latina de Seguros por 51.4 millones de dólares, de Seguro Sucre por 53.4 y de Hispana de Seguros por 54.8 millones. El concurso se declaró desierto el 1 de diciembre del 2020 y llegó el apuro de sus autoridades. Esto dio paso a un proceso de emergencia expedito, rápido y con invitación única para dos empresas. Y al menos, dudoso. Y para entender este proceso de adjudicación de emergencia y la rapidez con la que se contrataron los seguros de Petro Ecuador, revisamos las fechas y principalmente las horas en las cuales se ejecutó todo este proceso. Ocurrió en diciembre del 2020. El 2 de diciembre, a las 15 horas, se realizó la invitación. El mismo 2 de diciembre del 2020, a las 16 horas 30, se rellevó a cabo la audiencia. La entrega de ofertas se dio dos días después, es decir, el 4 de diciembre a las 10 de la mañana. Tan solo media hora después, se hizo la apertura de las ofertas. El mismo 4 de diciembre, a las 15 horas, se inició ya la negociación. Posteriormente, la adjudicación se dio el 5 de diciembre a las 12 del mediodía. En tres días, dos de los cuales eran feriado por fiestas de Quito. Para entonces, la adjudicación recayó en el consorcio de las únicas empresas invitadas, hispana y latina de seguros. No obstante, la rapidez de este proceso despertó la duda de la gerencia de Petro Ecuador en enero del 2021. Y tras investigar el caso, se encontraron con varias irregularidades. Por ejemplo, documentos de reaseguro apostillados con fecha distinta, firmas distintas en documentos de reaseguro, respaldo de reaseguro posterior al apostillado, diferencia de idioma entre la copia y el original de los documentos. Se reveló además que el consorcio había entregado, por ejemplo, certificado de reaseguros en copia simple, que no tenía respaldo para sabotaje y terrorismo. El documento del respaldo de reaseguro con fecha posterior a la adjudicación. Sigue vigente con el consorcio, obviamente, las pólizas de seguro de Petro Ecuador. Como parte de la investigación se ha solicitado incluso asistencia internacional para verificar si las reaseguradoras que respaldan el riesgo de la estatal petrolera existen o no. Creería que esa información la pide la fiscalía para una cooperación internacional, para ir esclareciendo, obviamente, o ir aclarando todo este tipo de dudas que se pudieron haber presentado en su momento en la denuncia. Hoy desde la fiscalía se lleva adelante la investigación de las supuestas irregularidades que mantienen en riesgo la infraestructura más costosa del Estado. Para julio de este año, Petro Ecuador lanzará un nuevo proceso de licitación de sus seguros y por ello las autoridades insistirán en más y mejores controles.